También es posible añadir un video en Word a partir de un archivo local, es decir, si el video que queremos añadir en nuestro documento lo tenemos guardado en el disco duro de nuestro ordenador y no está en una plataforma de contenidos en streaming como YouTube, también podemos añadirlo. Para ello debemos posicionar el cursor en el lugar donde deseamos insertar el video. Luego dirigirnos a la pestaña insertar. En el grupo texto que se encuentra a la derecha, hacer clic al botón objeto. Se abre una nueva ventana en la que tenemos que seleccionar la segunda pestaña crear desde un archivo. Luego tenemos que hacer clic al botón examinar para poder seleccionar el video que queremos insertar en nuestro documento. Como lo tenemos guardado en nuestra computadora tenemos que ubicarlo y seleccionarlo. Una vez que hemos seleccionado simplemente hacer clic al botón insertar. Desde esta misma ventana podemos usar la opción vincular al archivo que nos va a permitir añadir el video al documento de Word y que no tenga que leerlo desde el disco duro cada vez. Es algo muy útil si lo vamos a compartir con otros el archivo. O también la otra opción que es mostrar como icono que de esta forma el video se va a introducir en el documento de Word como un icono y si hacemos clic sobre él comenzará la reproducción de inmediato. En esta oportunidad dejaré seleccionada solo la primera opción vincular al archivo y luego clic al botón aceptar. Automáticamente se integra como un objeto dentro del documento de Word y para reproducirlo simplemente tenemos que hacer doble clic sobre el objeto. Se abre un cuadro de diálogo que nos va a preguntar si queremos abrir este archivo. Nosotros simplemente hacemos clic al botón abrir. Después de unos segundos se reproducirá el video. De esta forma nosotros podemos insertar los videos y podemos ver que tenemos los controles de reproducción de cualquier otro video normal. Regresamos a Word cerrando la aplicación del video y podemos seguir trabajando. De esta forma nosotros podemos insertar videos que tenemos almacenados en nuestra computadora en un documento de Word. En las próximas lecciones seguiremos viendo más temas.